A continuación A continuación A continuación A continuación Gracias a la gente que vino de Lima Realmente hoy día tenemos imágenes que ustedes van a ver Y yo quiero recordarles más o menos en qué consistió este congreso A ver si por favor Tenemos a Roycito Salazar en el audio master Gracias a Yulana Villar A Beto Brancacho, a Eduardo Verástegui, a Paco Córdoba, a Aníbal Villacorta, a Eña Villacorta, a todos los integrantes del programa ONIS TV que estuvieron presentes en este evento importante A ver Roycito si tenemos el motivo de este congreso que se realizó la semana pasada Primer Congreso Internacional y Segundo Nacional de Ufología 2013 Juanco, tierra de avistamientos OVNIs Se presentarán los mejores expositores en el tema de la ufología Yohanan Díaz del programa Tercer Milenio, Anthony Choi, director del programa Viaje a Otra Dimensión Aziz, ex miembro de la FAB, Julio Chamorro, Oscar Santamaría, Antonio Córdoba, Rafael Mercado, Mario Segarra, investigador OVNI y Manuel Llanos del programa OVNIs TV Díaz, 4, 5 y 6 de diciembre Lugar, auditorium del gobierno regional de Huánuco, Girón Calicanto 145 Donación, 50 soles Reservación de sal, 962-59798 RPM, numeral 847097 Venta de entradas, Girón Crespo Castillo, 491 Primer Congreso Internacional y Segundo Nacional de Ufología 2013 Bien, amigos televidentes Bueno, acá conversando en interno Bueno, esto fue el evento internacional que se realizó aquí en Huánuco Estuvo el periodista mexicano, Johanan Díaz Yo quiero que ustedes vean los pormenores A todos los amigos que ven el programa Quiero que vean los pormenores de lo que se ha realizado este evento importante Este congreso aquí en Huánuco en el auditorio del gobierno regional Antes de empezar con todo este importante videos Si bien es cierto, amigos televidentes, Huánuco se ha considerado Uno de las zonas calientes del fenómeno ovni De un tiempo a esta parte Estamos considerados por los investigadores a nivel nacional e internacional De que Huánuco se ha convertido en uno de los lugares De mayor avistamiento de fenómenos ufológicos De mayor presencia de vida extraterrestre Ya lo dijeron los expositores que vinieron de México, de Lima Amigos, no se pierdan por favor lo que van a escuchar ustedes el día de hoy La presentación Y la otra semana vamos a presentar todas las ponencias que se realizaron en esta conferencia Quiero agradecer de muy manera especial al ingeniero Germán Pulgar Vidal Gracias a Carlos Echevarría, a su esposa, a la señora Pulgar De igual manera a los que nos apoyaron en todo este evento Al auditorio del gobierno regional Al señor presidente del gobierno regional, Luis Picanquedo Por darnos, cedernos el espacio del auditorio del gobierno regional Muchas gracias Sinceramente el lugar donde se realizó este evento tan importante Bueno, y yo quiero presentarles más o menos cómo fue este importante evento Sinceramente en este congreso vinieron amigos de México Vinieron amigos de Lima Y realmente fue riquísima experiencia volcada en estas exposiciones La gente que vino de otras partes del Perú La gente que estuvo aquí en Huánuco Los que fueron y los que apreciaron Realmente se llevaron información del fenómeno OVNI Muchos decían, yo pensé que esto era falso, que esto era mentira, que no existía Y muchos salieron convencidos con las imágenes Los videos que se han presentado, las fotografías Los libros, los materiales bibliográficos, fotográficos, videográficos Que se han presentado en este congreso amigos Realmente han sido sorprendentes para muchos que han venido desde fuera Para los que han estado en Huánuco Y para quienes también hemos presentado lo que es Huánuco amigos televidentes Yo quiero que ustedes vean como se inició este evento Y quiero que pongan atención toda la presentación De estos importantes participantes en este congreso Destacando la presencia de Johanan Díaz Huánuco Ciudad, capital de la historia de Perú La muy noble y muy leal ciudad de León de Huánuco De los caballeros del Perú Expresa su más cordial bienvenida A todos vosotros Por vuestra presencia Por vuestra concurrencia En el primer congreso internacional Y segundo nacional de ufología Denominado Huánuco Tierra de avistamientos hombres El programa OVNIS TV De BASTELE Canal 41 Huánuco No escatimó esfuerzo alguno Para hacer quitar este evento Y contar con la presencia De destacados investigadores Quienes, unidos a su experiencia personal y profesional También contribuyen con la humanidad En este fascinante Importante Y científico Hecho De corroborar la existencia De vida extraterrestre Señoras y señores El comitador La comisión organizadora Expresa a todos ustedes Su gratitud y su reconocimiento Por compartir este evento A continuación Escucharemos Las palabras de bienvenida De la persona Del señor abogado Manuel Llanos Ramírez Director general Y productor Del programa OVNIS TV Quien Desarrollará La primera parte Del protocolo correspondiente Vamos a recibirlos Con nuestro aprecio Al hermano Manuel Llanos Ramírez Bien Muchas gracias A los que están Realmente Hemos iniciado Este proyecto Para que muchos de ustedes puedan Estar en este Primero Comunicación Internacional Y segundo Comunicación Nacional de Ecología Desculpas del caso Tengo gracias a la mañana Así va a empezar Como el evento Sé que ha venido Mucha gente Pero bueno Mañana empiezan Justamente las ponencias El día de mañana En mis ponencias Ya con todos Los impositores Y una vez más Antes de empezar Esta ceremonia Protocolar Para mí Realmente Es un honor Luego Casi dos años Que hemos realizado El primer Evento Aquí en Huarco El primer Congreso Nacional De Ecología Y este año El primer Congreso Internacional De Ecología El segundo Congreso Nacional Amigos Realmente Como lo digo En la presentación Del tríptico Pues si bien es cierto Que La ciudad de Huarco Ha sido Constantes Hechos De avistamientos Ufológicos Desde los Arboles De repente De la humanidad Tenemos vestigios Tenemos evidencia De vidas De terrestres En el departamento De Huarco Sobre todo De Huarco Y este congreso A fue incitado Que pues nosotros Abojemos El conocimiento La expresión La identificación Y también La invitación A personajes De la ufología Que vengan Huarco Yo sé Quienes Están en estos momentos En este congreso Internacional De ufología Se van a llevar Toda la experiencia Sobre todo La evidencia De vidas Terrestres Que hay Aquí en Huarco Las ponencias Pues realmente Quiero agradecer En primer lugar A nuestro buen amigo Johanan Díaz Que viene De la Ciudad de México Johanan Le damos un aplauso Johanan Desde México Él viene De la Ciudad de México Quiero invitarlo Por favor A Johanan Y bueno Él es Uno De los Depositores Integrante Del programa Tercer Nileño Que dirige El periodista Investigador Pionero De la ufología El señor Jaime González Quien Trabaja Con Televisa Y realmente Conocido Muchamente Johanan Díaz Vargas Y a ustedes Vamos a escuchar Más adelante Por los trabajos De investigación De los aerogramas De los olifos Y sobre todo Uno de los Trabajos de investigación Más Completos Que hizo En México Sobre el caso De la nave Lodiza Que despegaba Cantidad De objetos Pequeños Luminosos En los cielos De México Y ahora Van a escuchar Ustedes En sus ponencias Hoy día Vamos a hacer Un pequeño Conversatorio Entre todos Los que están Quiero dar Bienvenida También A uno De los Investigadores Nacionales A uno De los que Realmente Ha aperturado La investigación Ha aperturado También El desarrollo De la ufología En el Perú En la investigación Seria Quiero invitar Al doctor Antony Choy Montes Director De Radio Capital Por favor Pasar a la palestra Él nos va a tocar El tema Pues Para el IMA 33 Conciencia Poder Político Y multidimensional De la La convencionalidad De la realidad extraterrestre Damos la bienvenida A doctor Antony Choy Montes De buena manera Hay un investigador Hay un investigador Añejo Muchos años En el tema De la ufología En el Perú Y quizás Uno de los personajes Que un día Quise conocer Es un amigo Un gran amigo Por los trabajos De investigación Que siempre venía haciendo Y me quiero referir Al amigo Mario Segarra Torres Por favor Mario Bienvenido Uno de los investigadores Que también Gracias Mario Uno de los investigadores Que también Tengo la ufología Es uno de los Que ha logrado Desarrollar De que el fenómeno OVNI Tenga la importancia Y la atención De vida Y también Y también A los asistentes Mario Segarra Es Al igual que El año pasado Presentado documentos Al gobierno Nacional Este año Él lo hizo Solicitando La desplazificación Del fenómeno Ufológico Mario Segarra Ha pedido Al gobierno Peruano Que por favor Nos den Una respuesta Si las instituciones Públicas Del estado Tienen Información Investigación Casos Sobre fenómenos Aéreos Ufológicos A nivel Nacional Los van a escuchar De sus ponencias Mañana Mario Segarra Hoy día Simplemente Que va a ser un cachito De lo que será Estas conferencias Que serán El día de mañana Y pasado Podría haber un conversatorio De igual manera Quiero invitar A uno De los amigos Que ya estuvo De Juan Que ya estuvo De Juan Estuvimos en Brasil Es uno de los Guajados Quizás Uno de los temas Que en la actualidad El tema De la apología Se está dando Es la exopolítica ¿Qué hacer Ante contactos A través de ¿Qué hacer Cuando ya El ser humano Tiene que estar preparado O de repente Se tiene que dar En contacto Con ustedes El espacio Quizás Uno De los máximos Exponentes A nivel nacional Es el comandante Julio Chabón Roflores Aquí le invito Por favor Estuvimos en Igual Sur Azul Que está así El año pasado Lo invito Por favor a pasar Solo Guajados Expositores Experimentados O sea que Hay que exprimirlo A este señor Igual a Doctor Choy A Yohana Díaz A Mario Segarra Y bueno Quiero también Invitar A uno de los jóvenes Ufólogos Peruanos Quien Por sus informes Destacados A nivel nacional E internacional Ha demostrado Que En Arquipa Existen También Avistamientos De fenómenos Ufológicos Si bien es cierto Se han logrado Grabar Se han logrado Grabar Amigos Servientes Amigos Presentes Se han logrado Grabar Objetos Ingresando Objetos O máquinas O voladoras Ingresando A vocabular Quiero referirme A Rafael Mercado Veramente Por favor Invitarlo Venga por acá Rafael Uno de los investigadores Guajado Oye A nivel nacional Y también Quiero invitar A uno De los personajes De la ufología Quizás Uno de aquellos Personajes Que hace No menos de una semana Estuvo presentando Un libro Un investigador Muy serio Contactaba Y que si bien es cierto Él estuvo La primera vez Que se realizó Este congreso En Juanco El año 2011 El 4 y 5 de noviembre Me refiero A Ricardo Escurso García Naranjo Asís Por favor Bienvenido A ver si García García Él es uno De los Contratados Modernos De la actualidad Inclusive Él adoraba Gravar Máquinas Moradoras Objetos Leangulares En los cielos De Lima La Molina Y bien También Quiero presentar A los expositores Quienes Estarán A cargo Del temario Monuqueño Aquellos Que realmente Paterencia Al programa Mi CV Quiero presentar A uno de los Encargados Del tema De lo místico De las vigilias Cuando vamos Y meditamos Realmente En unos hablados Sobre el tema Del contacto Quiero presentar Alberto Brancacho La una Beto Gracias Alberto Quizás Se ha convertido De uno De otra manera En uno De los pilares Fundamentales Del programa Mi CV Y el contacto extraterrestre En Juanco Yo pienso Quiero también Reconocer La presencia De Alex En el Falcón Que mañana Él estará Y van a estar Mañana Hoy Estás a salir De Lima Él es Representante De Ica Ustedes saben Que Ica Chilca Y gran parte De la línea Senazca Él nos va a hablar Sobre el tema El circuito turístico De los Objetos Poder Identificados Objetos Poder Identificados Y bueno Si Quería Poner Eso Para el final Y quizás También Yo quiero Mencionar A uno de los Personajes Más Más humildes Que conocí Dentro de Neufología De investigación Siempre Siempre quise Conocer a Este personaje Lo oí por la Televisión Siempre hablaba De que había Subido Un latido Volador Siempre lo Escuchaba Con atención De niño Y de joven Y ahora Ya Creo que Como este programa Me tocó Invitarlo A Juanco En una oportunidad Y lo invité Vino Y nuevamente A nuestra invitación Él Muy cortesmente Aceptó Quiero invitarlo Al representante De Alfre Omea Al señor Antonio Córdoba Que sabe Por favor Pase A Señor Antonio Córdoba Gracias El señor Córdoba Es uno De los exponentes Gracias hermano Bienvenido Ellos Hablan sobre Alfre Omega Van a escuchar Ustedes El mensaje Del padre Solari Y todo el tema De las conferencias Bien pues Vamos a presentar También No sé si está Por acá Quiero comprarlo Al ingeniero Aníbal Villacorta Un abrazo Para el ingeniero También que va a hablar Mañana Sobre el tema De macrocosmos Y microcosmos Vamos a tenerlo Mañana Está presente Y bien En breve Está El presidente Del gobierno Regional De Guam Vamos a tenerlo Al señor Luis Pico Que va a inaugurar El evento Así es que Amigos Amigos Presentes Siempre Estamos en el programa Vamos a tener La presencia De él Aquí En este importante Evento Para inaugurar Bueno Este Lo siguiente Es el día de hoy Vamos a hacer Un pequeño Conversatorio Vamos a hacer Un pequeño Conversatorio Con todos Los expositores Que están aquí Presentes Yo los voy a pasar Uno por uno Y realmente Quiero escuchar Sus palabras Quiero escuchar Lo que ellos traen Las exposiciones Tanto desde México Desde Lima Para que ustedes Amigos Ya se vayan Preparando Lo importante Las preguntas Y todo el tema Sobre las investigaciones Eso también Lo vamos a hacer El día De hoy Entonces Yo quiero Presentar Vamos a ver Si tenemos Un poco De solución A este tema Vamos a presentar A nuestro buen amigo Al investigador Mexicano Yohanan Díaz Vamos a escuchar A Yohanan Díaz En esta En esta presentación Amigos televidentes Uno, dos, tres minutos Vamos a editar La otra semana Pero quiero que escuchen A este mexicano Amigos televidentes Que ha estado En Huánuco Y él tiene Ha contado Muchas experiencias Sobre el caso Del volcán Popocatepel Bien difícil Para pronunciar Donde realmente Ahí Suceden Fenómenos Aéreos Anómalos Objetos Que vienen Del cielo De más de 300 metros De largo Y que se meten En el volcán Popocatepel De igual manera Con el caso De los agrogramas Quiero que escuchen Por favor A Yohanan Díaz Buenas noches A todos ustedes Y de verdad Que para mí Es un placer Tener la posibilidad De venir Hasta este lugar A plantearles Lo que está sucediendo En la República Mexicana Sobre todo Un tema Que ha llamado Mucho la atención A nivel internacional Los avistamientos Que se han registrado En las inmediaciones Del volcán Popocatepel Ustedes saben Muy bien Que en los últimos meses Hubo una gran actividad Pero así también Más allá de la actividad Del volcán Hubo actividad De estos objetos voladores Que en la mayoría De ocasiones Fueron Dados a conocer Por los medios De comunicación A nivel nacional En México Algo inédito Algo que no se había Vivido Quizá En los últimos 30 años Que una televisora En su principal Noticiario Bueno Bueno pues Hiciera referencia A estos objetos Es importante Lo que está sucediendo Porque así como Están estos objetos Voladores Que a la fecha No le podemos Dar una respuesta Que no sabemos Realmente Que es eso Que es eso Que está allá arriba Volando También De la parte media Del volcán Hacia arriba Ahí El avistamiento De seres De 2 metros A 2 metros 30 Muy delgados Que se desplazan A una velocidad Increíble Esto desde luego Les voy a presentar En la conferencia Que estaré Dando mañana Sobre este asunto Precisamente De los avistamientos Vamos a ver las imágenes Vamos a ver Los testimonios Los vamos a escuchar Y ustedes mismos van a sacar Sus propias conclusiones De todo lo que está sucediendo En esta parte De la República Mexicana Hay que recordar Que a nivel federal Hay una restricción De entre 35 O 40 kilómetros A la redonda Del volcán Para que ninguna Aeronave Pueda Pues estar en esta área Sobre todo Por la ceniza ¿Qué es lo que pasa Al momento que la ceniza Entra en las turbinas De un avión Es como si fuera una lija Que va Al momento que está guiando Inmediatamente Lo está deshaciendo Ahora la temperatura Que se alcanza En la parte superior Del volcán Lo que es el cráter Los especialistas Han calculado Que es de entre 600 a 800 grados centígrados Esto desde luego Que si pasa una aeronave Por la parte superior Se pueden derretir Así tal cual Se pueden derretir Algunos de sus componentes Y desde luego Esa aeronave Viene a tierra Entonces aquí Debemos de preguntarnos ¿Qué es eso Que está sobrevolando Que aguanta Estas temperaturas? ¿Qué son esos objetos Voladores que se están Introduciendo? Y mañana ustedes Van a ver esas imágenes Donde vemos a esos objetos Que se introducen Que están ahí En el cráter del volcán Soportando esas temperaturas ¿Qué es lo que sucede Con la comunidad científica De México Que no quiere involucrarse Directamente en este asunto? ¿Por qué? ¿Por qué le da miedo? ¿Le da miedo a qué? A que se diga a nivel internacional Que una universidad O un grupo de científicos Están abocados a darle Una respuesta A esos objetos Puede ser que Naves de otros mundos Puede ser tecnología De algún otro país Lo único que sí me queda Muy claro Es que en esta parte De la República Mexicana No es la primera vez Que está sucediendo Esto se viene presentando Desde la década De los 90 De una manera ya documentada Donde hay fotografías Donde hay videos Y mañana también van a ver ustedes Esa recopilación Que he traído Para todos ustedes Donde vemos que Esos objetos Esto fue la presentación De Johanan Díaz Y luego ya la otra semana Vamos a presentar la exposición Los videos que ha presentado Amigo este amigo mexicano Que vino a Huánuco Realmente para nosotros Ha sido sorprendente Por la amplia información Que ha presentado En sus dos ponencias Tanto el día jueves 5 y el viernes 6 de diciembre En este auditorio De gobierno regional Ustedes han escuchado Gran evidencia De fenómenos ufológicos Desde el año 91 Cuando hubo el eclipse Ustedes se acuerdan El eclipse solar Y en México Se observó con mayor detenimiento Y es ahí Donde se observaron luces En el cielo Y es ahí Donde los mexicanos Comienzan a tomar Con más atención El fenómeno ovni Bueno pues Amigos televidentes Y quiero Escuchen ustedes también A la presentación Del doctor Antony Choy Montes Este ufólogo Peruano Director del programa Viajes a tres dimensiones De Radio Capital Que también estuvo En este importante congreso Escuchemos lo que él lo dice Veamos por favor Bueno muy buenas noches a todos Amigos guanoqueños Ya son varias veces Las que estamos aquí En esta noble ciudad De los caballeros De Londres Huánuco Para mí Es un gusto Un placer Estar aquí Quiero comentarles Una pequeña anécdota Antes de empezar Hace unos Tres O cuatro años No Más ha sido Porque hace más de cinco años Porque yo tengo el programa De Radio Capital Cinco años Me tocó la puerta De mi oficina Un joven Entusiasta Que en sus ojos Se veía Mucho idealismo Lo hice pasar Vino con un señor padre Conversamos Y Me comentó Acerca de que Él está investigando Sobre el fenómeno Ovi En Huánuco Y me pareció Muy interesante La propuesta Que él estaba haciendo Y nos pudimos Conversar Y Nos contó Esto es muy interesante Acerca Me comentó Él De que De muy pequeño Le había llamado la atención Estos temas Porque a mí Tiene una experiencia Familiar Él Me dijo Su nombre Juan Manuel Llanos Y a partir de ahí Me surgió una amistad Con los años Y yo dije Él es el hombre En Huánuco Hay que apoyarlo Hay que desarrollar Sus actividades Y El tiempo le ha dado la razón Porque Digamos La hechuga De este congreso La organización De este congreso Por lo menos De liderazgo Y comprometer A muchas fuerzas Vivas Mentre ellos Al gobierno regional Un tema Que como ustedes saben Es tan polémico Y tan difícil En el Perú Es un logro Y eso creo que Se leemos A una persona Al doctor Juan Manuel Llanos A quien le pido Un fuerte Aplausos 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 realmente las ponencias estuvieron, como dice el mexicano, padrísimo porque realmente las exposiciones que se dieron en este primer congreso internacional y segundo congreso nacional de ufología realmente sobresalieron por sobre todo las investigaciones la amplia información videográfica, fotográfica amigos, realmente yo he quedado sorprendido por las exposiciones de tanto el muchacho de Arequipa, de Ica, de Alexander como el caso de Johanan Díaz, este mexicano, de Mario Cegarra y yo quiero que ustedes escuchen a Mario Cegarra que también este añejo ufólogo de cincuenta y tantos años de edad pero en la investigación del fenómeno OVNI él es el que ha dado el primer paso, aparte de APU el que dio el primer paso también para exigir al gobierno porque ya lo hizo una oportunidad, APU, la Asociación Peruana de Ufología presentó un documento al gobierno para solicitar la desclasificación del fenómeno OVNI pero este investigador, Mario Cegarra, solicitó la información al gobierno peruano de que se desclasifique información del fenómeno ufológicos aéreos anómenos que tengan la Fuerza Aérea, las instituciones públicas del Estado escuchen ustedes a Mario Cegarra Buenas noches Huánuco, buenas noches habitantes de Huánuco es la primera vez que estoy acá en esta bella ciudad de Huánuco con este hermoso clima que tienen ustedes una de las cosas que siempre hago cuando llego a un lugar de provincia es tomar una gran bocanada de aire y verdaderamente este aire es buenísimo, hace mucho bien a la salud lo felicito por eso, ojalá sigan teniendo este tipo de clima durante muchos cientos de mil años es necesario que sea así para que nosotros llevamos mucho más tiempo y podamos hacer mucho más cosas en esta vida bueno, yo soy un especialista en medicina física y rehabilitación 53 años de vida cronológica 23 años de trabajo en este tema llamado fenómeno OVNI que es un tema, como los dos anteriores colegas de OJANA, mi gran doña Nietzsche es un tema muy complejo complejo y por mi es complejo yo cuando, yo tengo pues como leo 53 años me conocí a un hombre de dos siglos en el siglo pasado, aprendí a escribir con máquinas escribir manual y eléctricas de repente los jóvenes no recuerdan ese tipo de máquinas o las primeras máquinas IBM de computadora y ahora, como toda persona que quiere usar una tecnología he aprendido a usar el internet, el powerpoint, todas esas cosas porque es necesario es necesario siempre extraer la tecnología yo comencé en este trabajo no por una cuestión casual no hay casualidades en esta vida todo es causalidades, sincronías hemos aprendido que a veces el destino pone situaciones personas, circunstancias y en el caso de mi vida personal ha sido así cuando tuve 8 años yo soy un yuto de la provincia constitucional de Callao de ahí he nacido mi señora esposa quien está al fondo es de la perra somos de Callao precisamente de Chalacos ella me acompaña hace 3 años en esta búsqueda conjunta de la investigación y hemos logrado algo extraordinario ella vio ovnis cuando era niña yo vio ovnis también cuando era niña igual a los 12, a los 16, a los 31 años de forma muy casual pero porque se daban estos avistamientos aparentemente casuales yo voy a decir porque estas energías superiores o entidades superiores o lo que hay allá arriba tienen marcado un destino para cada ser humano en este planeta en mi caso fue sembrar un interés de repente para que este simple ser humano se dedicara a investigar este tema lo mejor que pudiera ser yo comencé a nivel a fines casi de la década de los 80 o a mediados de los 80 cuando no había computadoras y todo era cuestión de biblioteca y pasar suelo pero ahí se conseguían excelentes materiales bibliográficos y folletos y revistas que ahora ya están desaparecidas en el mapa pero que siempre digo a los más jóvenes investigadores que deben ir a esas fuentes a las fuentes bibliotecarias a las fuentes bibliográficas porque hay mucho por recrear todavía no se ha hecho la gran investigación bibliográfica de la casuística ufológica peruana que conlleve la casuística ufológica de los 23 departamentos o 24 departamentos del Perú o de todas las regiones del Perú que hay ahora eso falta por hacer es un trabajo descomunante ojalá algunos de estos jóvenes de Huánuco o de cualquier departamento porque ahora hay jóvenes en todas las provincias de Perú que se dedican a este tema y yo felicito eso quiere decir que lo que esta persona que comenzó individualmente y después se acopló al IPRI peruano Instituto Peruano de Relación Interplanetal en los fines de los 70's estuvo un tiempo en el grupo Rama pero todo con un fin de aprendizaje porque uno siempre con una esponja absorbe toma lo que debe tomar y luego se aleja porque tiene que seguir evolucionando y es así esto fueron es amplio cada expositor el día miércoles martes 4 de diciembre en elatorio del gobierno general todos los expositores se dieron una exposición amplia en este conversatorio que se realizó el día 4 de diciembre y luego ya el día 5 y 6 que fue la conferencia espero las exposiciones de este primer congreso internacional de ufología y segundo congreso nacional realmente Mario Segarra expuso y yo la otra semana les voy a presentar un análisis un resumen de todas las exposiciones ustedes van a ver los videos de fenómenos ufológicos aéreos anómalos realmente amigos televidentes lo que ha sucedido en este importante congreso es que nos hemos enriquecido tanto el amigo de México como los de Huánuco los de Lima los de Ica los de Arequipa hemos compartido información y todos hemos llegado a una conclusión de que el fenómeno ovni existe es cierto es real está ahí y amigos televidentes pues en este congreso se ha podido apreciar el trabajo de investigación seria de todos los que estamos inmersos en este proceso que se dio de investigar en este proceso de hacer el conocimiento del fenómeno ufológico pues amigos televidentes también estuvo el comandante Julio Chamorro Flores de la Fuerza Aérea imagínense un comandante de la Fuerza Aérea que habla sobre el fenómeno ovni habla sobre la exopolítica a ver si tenemos escuchemos al comandante Julio Chamorro buenas noches lo primero que quiero hacer es agradecer la oportunidad de estar acá quiero también destacar la presencia de los dos participantes pero también mencionar la más importante de todas es la de ustedes la presencia de ustedes es la que hace grande estos eventos yo les voy a contar que yo fui el subdirector de la dirección nacional de intereses agroespaciales entre el año 99 y el año 2002 en ese interín yo me enteré para grabar una de que Chile había inaugurado una oficina para investigar el fenómeno ovni anómalo en su país entonces dije ¿por qué los chilenos pueden hacer eso y nosotros no? ¿por qué nosotros vamos a tener casos que van a tener que ser investigados por extranjeros así que plantee la necesidad de hacer esto a mis jefes ¿ya? yo soy de la especialidad de defensa aérea y tengo calificación como radarista y como navegante de aviones rusos entonces mi vínculo con el aire es el compartir el mismo espacio entonces tuve que encontrar una justificación para que la fuerza de Perú se ocupe de este tema la constitución política de Perú en el capítulo 12 habla de la creación de las fuerzas armadas para la defensa del país para el resguardo de la seguridad y la soberanía ¿dónde suceden estos eventos? en el espacio ¿no es cierto? por lo tanto necesitamos que haya un responsable entonces ¿a quién le tocaría responsabilizarse por lo que sucede en el aire? a la fuerza aérea entonces me dijeron ya anda sí está bien buena idea en el proceso de investigación para para sacar la oficina adelante porque hay un proceso administrativo que debe cumplir viajé a Chile gestioné para que ellos me inviten a la FIDAE que es la Feria Internacional de Aire y el Espacio de Chile es la quinta del mundo la quinta más importante asistí a esa a esa feria donde además había un un este evento o un internacional ¿ya? los chilenos habían traído a los más representativos del planeta en esta actividad allí en gente de Rusia estaba por ejemplo JJ Benítez donde empezó una amistad esto fue lo que habló también el comandante Julio Chamorro Flores y van a escuchar ustedes a uno de los contactados modernos del Perú que se llama Asís él estuvo hizo un libro sobre el fenómeno OVNI cómo reconocer un OVNI y todo el tema van a escuchar ustedes a Asís este joven peruano administrador de empresas bueno de un nivel económico muy alto él proviene de una familia muy pudiente pero y mírense amigos televidentes el fenómeno OVNI no distingue de repente a veces qué sé yo raza condición social Ricardo Estusa García Naranjo Asís fue uno de los que presentó imágenes de los OVNIs triangulares que han sido grabados en el Perú y a nivel mundial quiero que escuchen un poco su presentación de Asís Buenas noches a todos los presentes para los que no me conocen ya me sentaron mi nombre Asís yo soy administrador de empresas con especialidad en marketing egresado de la Universidad de Lima he ocupado puestos credenciales en empresas transnacionales empresas nacionales de gran embaradura también emprendido diferentes proyectos empresariales a nivel personal sin embargo a lo largo de mi vida yo he tenido el acercamiento de seres extraterrestres desde meses de nacido todo empezó en el año 74 era una noche en la cual mi madre decía acompañar a mi padre él trabajaba en aquel entonces en un laboratorio farmacéutico muy conocido en el mundial el laboratorio Pfizer mi padre decía llevar una literatura médica unas muestras a un compañero de trabajo para evitar que abriera tiempo al día siguiente y saliera a trabajar directamente a hacer sus visitas entonces mi madre lo acompaña me lleva a mí en brazos en el auto por tan solo meses y en ese momento en que llegan a la casa de este compañero mi padre baja le decía a mi madre no se va a tardar mucho entra en ese entonces a esta casa y en el preciso instante que nos quedamos a solas mi madre y yo es que desciende una nave e ilumina con luces de colores el auto y lógicamente mi madre en ese momento se asusta bastante y tende a abrazarme ¿no? a los pocos segundos esta nave se eleva y se va a gran velocidad ¿no? desde ese momento es que empieza el acercamiento de estas naves de estos seres a mi persona constantemente en diferentes años ¿no? a lo largo de toda mi vida yo no estaría aquí si es que no fueran porque ellos me los solicitaron yo a lo largo de mi vida tuve diferentes tipos de experiencias desde el primer grado ¿no? de lo que llamamos lo que son los avistamientos de estas naves a lo lejos he tenido contactos de segundo tipo entre ellos el de tiempo perdido experiencias de tiempo perdido no solamente a solas sino he estado acompañado en aquella experiencia con otras personas he tenido experiencias de SLI ¿no? cuando se va el fluido eléctrico en las calles cuando aparecen estas naves en tercer tipo he tenido contacto con estos seres en lo que son proyecciones zoologáficas ¿no? he visto estos seres de frente a mí unos seres de luz y he tenido también experiencias de quinto tipo en lo que son comunicación telepática en lo cual he podido recibir mensajes de ellos y a la vez también he recibido de ellos la invitación a contactos programados entre ellos entre esos contactos programados han tenido la oportunidad incluso de tener como testigos a periodistas del History Channel y en otra oportunidad a los nuevos televidentes viendo acá las imágenes saludando acá a los amigos que están llegando también aquí al canal 41 más TV amigos televidentes esta es la exposición de Asís uno de los contactados modernos ya ustedes han escuchado como él llega a tener contactos desde niño con seres extraterrestres con máquinas voladoras que él lo puede grabar desde su casa ya han escuchado y bien otro de los expositores que también estuvo en el evento fue este arequipeño este joven investigador Rafael Mercado Benavente un muchacho muy inquieto y sinceramente ha traído imágenes interesantes pero en este conversatorio también él expresó lo que tenía para su exposición del día jueves 5 de diciembre escuchamos por favor muchas gracias por su presencia un saludo también a todos los panelistas mi nombre es Rafael Mercado Benavente soy productor y conductor del programa Matergia que lo han sido emitido en mi localidad durante aproximadamente 10 años también estamos en internet y estamos en internet y bueno mi experiencia con los ovnis fue un tanto por un lado me gustaba el tema y empezamos a sacar este programa de misterios que iba a abarcar distintos distintos fenómenos ya sean paranormales o también ufológicos y en la primera emisión del programa uno de los periodistas del canal N medio muy conocido a nivel nacional había tenido oportunidad de bueno le gustó en el primer reportaje que tuvimos que precisamente relataba una crónica de Ventura Trabal de Córdoba un cronista del 1600 en el cual hacía referencia de unos globos de espanto que uno de ellos penetró en la catedral de Arequipa esta raíz de la erupción del volcán Boiracutina y salió por la misma puerta según Pablo Nicoli un escritor arequipeño él recopila esta crónica y bueno también nos hace llegar la vestimos hicimos un reportaje y bueno esta periodista canalena me dice sabes que justo esta semana hemos grabado esto me entregó un video muy interesante de un objeto suspendido en el cráter del volcán Mystic debemos recordar que Arequipa posee una cadena bueno está dentro de la cordilla de los Andes y también del cinturón de fuego del pacífico tenemos 88 más de 88 volcanes se le conoce también como Andagua uno de los anexos de Arequipa como el valle de los volcanes tenemos como volcán de dar al Misti y a dos centuriones más que son el Chachang y el Chichupichu uno de ellos tuve oportunidad de ascenderlo de escalarlo y bueno han pasado muchos años también tuve oportunidad de entrevistar por estos afanes ufológicos una primera distancia al doctor Antonio Choy a Mario Segarra al doctor Mario Segarra también al comandante Chamorro al comandante Oscar Santamaría conocí amigos como Manuel Llanos que estoy aquí hoy a Alexander bueno y a Luis Vázquez Coronel con quien tuvimos una incursión en el Congreso de la República hace un año un par de años también comentarles que desde evidentes esto fue las palabras de este arequipeño joven realmente sus exposiciones la exposición de este joven los videos que ha presentado son impresionantes realmente son videos originales y videos inéditos que están sucediendo en el caso de Arequipa en el volcán Urbinas y en el Pichu Pichu como dice él lugares donde hay gran cantidad de avistamientos de fenómenos ufológicos bien y también escuchemos a este experimentado fundador de Alfa y Omega realmente la doctrina de Alfa y Omega que habla que vino un ser que realmente decía bueno ser Dios y todo el tema hizo unos rollos telepáticos él viajó en una nave extraterrestre del planeta amarillo y todo el tema con nosotros estuvo también este señor respetado dirigente Alfa y Omega Antonio Córdoba Quezada escuchemos por favor Antonio Córdoba de Alfa y Omega Bueno primeramente un saludo cordial y fraterno a todos y a cada uno de ustedes gracias por vuestra presencia gracias por interesarse en la cosa del cielo porque todo viene de arriba la palabra Dios precisamente significa divina idea de origen solar eso significa que todo absolutamente todo viene de lo alto así como los platillos voladores que son naves tripuladas hoy por hoy ya no es un misterio los platillos voladores es una realidad antiguamente cuando yo comencé a difundir este divino conocimiento la doctrina alta y omega que era por los años 78 80 era bien difícil que la gente acepte la existencia de estas naves hoy por hoy en la misma hermandad van llegando hermanos ateos que al principio se reían se curulaban y me insultaban discutían ¿no? sobre la divina revelación hoy por hoy están totalmente convencidos y nos ayudan en la difusión este domingo que hice una conferencia hoy estamos proyectando por internet las conferencias llegan cantas un hermano de Chile le dice yo soy ateo hermano Córdoba pero respeto sus ideas sobre Dios entonces esto significa que la divina revelación se va a expandir para así nada pequeñísimo porque el tiempo nos gana gracias señor Antonio Córdoba que es de Alfa y Omega y escuchemos a uno de los expositores por Huánuco del programa Unis TV a Alberto Beto Brancacho Laguna también habló sobre el tema del contactismo cómo hacer el contacto con esta parte de los amigos que viven hermanos mayores que viven en la parte de Marabamba de bueno Cucuchinchi de Cuspata escuchemos por favor a Beto Brancacho por Huánuco en este congreso internacional gracias a el mejor clima del mundo bueno con respecto a este tema la ciudad del mejor clima del mundo comentábamos con un amigo en estos últimos tiempos se han estado dando muchos avistamientos acá en Huánuco y mi amigo me decía que yo le decía que muchos de nuestros amigos mayores hermanos mayores están viven en nuestros cerros están viviendo y están o han estado también desde muchos años atrás